muy buenas a todos amigos de los percebes y ecosistemas de la marshala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die project z mod bueno gente vamos a dejar ya el tema de la polémica del true vale olvidaros como si no existiese lo dejamos ahí vamos a comenzar una nueva historia pero antes de comenzar os voy a enseñar un poquito cómo instalarlo para que podáis tener el starvation el vanilla el true survival y el project z todos vale los podéis tener todos y jugar a todos por independiente iniciando una partida en cada uno de ellos bueno lo primero os dejaré os diré es verdad que por cierto me tiene muy buena pinta he echado un vistazo al project z y tiene una pinta increíble vale lo primero este archivo de aquí os dejaré para que lo descarguéis en la descripción un enlace al igual que os dejaré un enlace del launcher vale el 7 days to die launcher aunque este ya os dejé el enlace en el true survival vale lo mejor ya lo tenéis instalado por ahí pero os dejaré los dos enlaces en la descripción os descargáis estos archivos y de momento no les tocamos lo que vamos a hacer y es básicamente hay más hay más maneras de instalarlo vale yo os voy a enseñar esta manera y hay muchas más de instalarlo abrimos el launcher vale una vez que tengamos el launcher abierto yo como lo tengo instalado no me van a salir las mismas cosas así que vamos a imaginarnos que el tendríais que entrar a project z vale entráis a project z y seleccionáis project z y aquí en vez de salir os esto os va a salir esto vale entonces aquí le dais copy from existing copy y aquí seleccionáis donde tengáis el 7 days to die vanilla en vuestra en vuestro ordenador vale esa pica folder lo típico no a este equipo discolocalce archivos de programa esto ya es repetitivo no es steam steam apps y dentro de este maps le dais a common y 7 days to die vale seleccionáis esta carpeta ya lo tenéis ahí y le dais a instalar mod yo no le voy a dar a instalar mod vale una vez que le de tengáis el mod instalado le vais a dar a play mod no os asustéis porque el mod va a saliros en vanilla o sea os va a salir el juego vanilla pero ya hemos creado la carpeta una vez que termine de cuando le deis a play mod una vez que termine os saldrá el juego vanilla pero lo interesante es que ya os habrá creado la carpeta que necesitamos vale que sería disco local c os crearía esta carpeta 7 days to die project z vale y aquí dentro proyecto tendríais esta otra carpeta y dentro tendríais un juego el juego en vanilla para ser exactos vale tendrías el juego en vanilla entonces llega ahora el momento que tenéis que hacer esto abrís el el rar sin más el el archivo que os he pasado cogéis data mods y los arrastráis dentro de bueno dentro de la carpeta vale no los metáis ni ninguna de estas carpetas los arrastráis dentro de la carpeta o si no también podéis dar a extraer y dentro de extraer le dais a disco local c 7 days to die project z project z vale y ahí le dais a aceptar y los extraes yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho ok vale pues una vez que tengáis esto hecho ya tenéis el proyecto el proyecto z está instalado yo a mayores por comodidad propia lo que he hecho es hacer un acceso directo he hecho botón derecho nuevo acceso directo examinar este equipo disco local c 7 days to die project z y dentro de project z cogemos el que pone 7 days to die exe vale le damos a aceptar y nos generaría el icono del acceso directo así que sin más con el acceso directo y con y con todo hecho nos vamos a empezar esta historia que os parece vamos a darle para adelante bueno el mod pinta de maravilla ya os he dicho he empezado una partida a mi rollo vale para dar una simplemente una vueltecita por ahí para mirar el rendimiento sobre todo vale a la hora de entrar en ciudades y tal he puesto en modo volar y he ido por ahí buscando ciudades para saber de hecho la tenemos aquí la vamos a borrar el proyecto zeta no se borrar ahí está y le damos a partida nueva y aquí escribimos proyect z random gen supervivencia un jugador opciones estándar de mente por favor ahí está duración diurna esto es porque lo tenía yo configurado en la partida anterior vale para yo echar un vistazo por ahí carrera zombie determinado tratada perfiles constantes activados opciones modificadas 90 minutos que aparezca el loot en 15 días borrar todo y esto lo vamos a poner en medio vale no lo voy a poner en alto esta vez a ver qué a ver qué pasa a ver si va mejor el rendimiento medio cada tres días modo con trucos desactivado y señalar suministros aéreos activado así que sin más yo creo que esto está todo normal no está ya todo bien no bueno si veis algo raro y por las opciones me lo decís vale que no la verdad es que no no me paré una luz madre mía hemos aparecido en la nieve el mejor sitio para aparecer sí señor bueno tutorial y tutorial vale ahí tenemos lo que viene siendo las quest básicas joder y hemos aparecido no en la nieve sino en la profundidad de la de la nieve vamos más metidos no podemos estar bueno pues nada básicamente tenemos que salir de aquí así que bueno vamos a ir pillando un poquito de fibras y demás para ir crafteando nuestras cosillas bueno aquí tenemos la primera cosita hops flower la primera cosita que no conocemos venga lo vamos a coger no sé qué leches es parece como una planta de marihuana pero no sé no no sé ni lo que es bueno vale coger esto esto echamos un vistazo a ver qué hay aquí arriba como la de aquí de la nieve es el tema de los nidos pero no sé cómo no sé no sé supongo que no hay aquí sí que no hay animales ni ninguna mariconada de estas o eso espero por lo menos vale la cosa parece tranquilita tenemos ahí un coneo vale lo que no veo es ningún nido bueno lo que vamos a hacer es craftearnos la clase inicial como todo este tipo de mods y val mod through survival y demás sabéis que vamos por oficios así que vamos a mirarnos el oficio por cierto esto recetas hopseed y bueno de momento no no me sale nada para algo valdrá vale recetas que elijamos una clase gracias a jesús flores vale que ha estado comiéndose un poco la olla y mirando todas las clases a ver cuál era digamos la mejor ha determinado que para él la mejor clase es la de constructor vale yo la verdad es que no he mirado aquí por ejemplo en esta ya tenéis una moto nada más arrancar esto supongo que será hacha el maquinista supongo que tendrá una una llave inglesa una gruets miner un pico rangers supongo que le darán pues un fusil o algo así científico pues no tengo ni idea pero algo que tenga que ver con ello y esto os dará medicinas y de estas cosas así que vamos a construir el de constructor vamos a hacernos constructor porque pues lo vais a ver ahora mismo porque nos vamos a hacer constructor ponemos ahí y ahí está gastamos la llave en él abrimos y madre mía de mi vida lo que aquí nos dan hijo de mi vida hijo de mi vida lo que aquí nos han dado madre mía vamos a ver vamos a vestirnos si vemos a ver lo que nos lo que nos han dado lo primero un martillo de no sé qué leches un arco que me viene de maravilla y unas flechitas comida analgésicos bebida ciento veintisiete carpenter kit qué coño es esto tío bloque de madera carpenter kit pide uno vale ok una mesa de trabajo increíble que nos den eso o sea maravilloso estupendo no sé qué más decir y esto qué es box lunch o sea esto es como el maletito este de la comida que te dan que te dan para ir al cole sabes que te llevas ahí la merienda por cierto esto es una sierra supongo que será para meter en el supongo que será para meter en el este en el me salía ahora en el banco de trabajo bueno la sierra la vamos a quitar y vamos a desplazar estas cositas así un poco para tener aquí en la segunda en los puños para ir cogiendo para ir cogiendo yo mis cosillas bueno pues nada gente vamos a ir recogiendo un poquito de materiales y ahora nos iremos a la carretera y echaremos por cierto porque coño estoy oliendo el huevo el huevo puede ser huele el huevo huele la marihuana vamos a ver set temp unit espacio c si no me equivoco es así vale st tp unit espacio c gracias ya tenemos la temperatura en celsius no pues esto no es lo que huele qué coño es lo que huele la caja de comida esto huele necesitaba una caja de metal cabrón como que huele o sea que ya voy apestando por ahí no pues nada muy bien buena manera de comenzar con los zombies en de mente y yo apestando qué cojones es esto qué narices es eso que acabo de coger hola se rompen estos chismes cuando cuando los abre no entiendo no entiendo nada pero ahí me acaban de dar una maleta de algo eh una maleta de algo content survivor brave case bueno de momento la voy a dejar ahí luego la abriré supongo que eso será para abrir pero la intenta la abriré cuando ya tengo una casa porque ahora mismo si la abro voy a tener el inventario lleno de mierda y al final pues como siempre la vamos a oye me molaría cazar ese ese cervatillo eh así nada más empezar así podríamos tener bueno si tenemos forja y banco de trabajo en el primer día chicos se avecina una serie muy buena vamos a intentar cazar al al cervatillo este en inadvertido nunca me acuerdo de ponerme inadvertido y me hace la me da la bonificación y yo nunca me acuerdo mira que soy inútil esa fecha se la ha fumado pero bueno vamos a dejarlo a ver cervatillo qué dices con un tu padre cervato ¡eh! que yo estaba aquí en sigilo no corre eh no corre el bicho no corre el bicho bueno venga va vamos a intentar acercarnos de nuevo a él eso es no me meta la cabeza ahí en medio de de las rocas cabrón bueno menos mal que me han dado 50 flechas porque necesito 60 pero para quieto cervatillo en serio no le ha dado eso no lo puedo ni creer a ver para comer tío os juro que le estoy dando si estoy viendo la flecha como le está dando tío ¿cómo estás contando? muérete ahora coño he gastado y ahora esa esa de regalo he gastado 10 flechas para matar a un ciervo tú pero eh bueno eso no tiene culpa no tiene culpa el juego sino la estupidez que me que me predomina a mí que lo vamos a hacer cuando no da la cabeza para más no da la cabeza para más bueno esto nos podríamos hacer ya todas las que tengamos así además creo que con la al ponernos lo del minero el primer hacha que nos salga ya no el de minero digo el constructor creo que el primer hacha que nos salga nos va a salir de una calidad ya pues no va a ser que no no sé porque tenía entendido que el primer hacha nos iba a salir ya de una calidad buena pero debe ser debe ser yo que sé que subimos rápido y al tener el banco de trabajo y eso no sé o a lo mejor es que no me he leído el a lo mejor no me he leído el oficio por eso no me ha salido el hacha en 100 vamos a lo mejor no segurísimo si es que no me he leído el el oficio coño ay percebe cancela esto por dios percebe 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 madre mía como estás de la cabeza bueno pues nada oye esto se puede despedazar maravilloso pues ala despedazando se ha dicho y ahora sí nos hacemos un hachita y esta sí que ya nos tiene que salir un hacha todo épica ya y nada más para empezar aquí to fly a tope con la cope bueno vamos a ir recogiendo un poquito más de piedra oh yeah chavales el cheto pepón el cheto pepón día uno preparaos preparaos que esto esta serie me bueno después de haber visto algún que otro enemigo y ver eh algunas cosas nueva receta desbloqueada vale el martillo de orejas luego de ver algunas cosas que me he encontrado en una ciudad o sea he visto unos cuantos lugares en la ciudad que me ha quedado cerdo cerdo quiero cerdo espera cerdo no te vas oh dos cerdos a ver quietos cerdos a ver a ver me cago date quieto cerdo a la hora escapa cago en la puta que parió al cerdo le daremos a aquel de allí a ver así hostia las flechas estas de caída tienen poquita eh mira ostras no seré yo aquí el robin de los bosques donde está el otro cerdo allí arriba a ver lo he perdido lo he perdido allí coño joder hay que cabrón el cerdo troll lol pero parece que las flechas van para arriba tío mira ahí estamos si señor si señor chaval venga va nos hacemos ya el cuchillo de hueso venga pincho de hueso doctor que coño es esto tío oh oh que montón de cositas a mi me encanta cuando me encuentro así un montón de cositas yo es que me me vuelvo loco me vuelvo todo loco bueno vamos a pelar primero a este bueno ya vamos oliendo eh a todo esto ojo eh que no es una broma que ya os digo que aquí los zombies hacen pupa eh bueno pues estupendo ya está los dos cerditos ahora lo malo es que vamos nosotros oliendo como cerditos ese es el problema pero ya llevamos 18 de piel eh o sea nada 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 mal de hecho si cazase ese conejo ya tenemos palaforja gente creo que ya tenemos palaforja eh ojo ojo lo único malo es que aquí en la nieve o me lo parece a mi o se ve bastante mal el interfaz arriba ¿no? si ya tenemos para para la forja venga se ve un poquito mal el interfaz arriba en la nieve pero bueno está está guapo me parece un poco invasivo lo de lo de project z eh de la interfaz abajo me parece un poco invasivo ese ese marco no me acaba de de convencer al 100% probablemente modifique los xml para intentar quitarle joder no aquel casi que no me lo que no lo cazo ¿vale? lo voy a a dejar yo ahí a su bola y creo que vamos a ir hacia el otro lado con mucho cuidado de no rompernos una pierna vamos a ir hacia aquí aquí tenemos una carretera y vamos a seguir la carretera a ver si encontramos ni que sea un pueblecito pequeño para pasar nuestras primeras horas pillar un poquito de madera recursos y demás y preparar un poquito un hogar para pasar los primeros compases del mod tranquilitos resguardaditos y después bueno ir a liarla a la ciudad que ya sabéis que yo parado puedo estar muy poquito tiempo tengo que ir a liarla siempre por ahí como un un mongolo siempre ando por ahí como un mongolo y al final pues me dan pal pelo en lo que en lo que tiene ir por ahí a lo loco acabo de ver a un pollo me acabo de parar el corazón pensé que me iba a atacar un pollo tengo ahora todavía la mierda esa en la cabeza y acabo de ver un pollo ahí corriendo y me ha parado el corazón ya me come bueno a ver tenemos aquí la carreterilla lo que no sé es muy bien para dónde seguirla o pues para ahí claramente clara y concisamente que para ahí pero joder oliendo así como olemos pues llevamos carne te ha parecido escuchar a un lindo gatito eh llevamos carne eh para aburrir eh encima y meternos ahora ahí a una ciudad no sé yo si será lo lo más correcto sabes ahora mismo así de primeras quizás me gustaría no sé buscarme una una casita un poquito alejada de la ciudad ¿no? bueno otra maravilla es que tengo el juego en ultra tengo el juego en ultra y me va fluido 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 o sea una auténtica maravilla para mí de lo mejor de lo mejorcito de lo mejorcito que tiene el mod es precisamente esto la fluidez con la que llevo la partida esto la verdad es que es poco no notas diferencia apenas del vanilla eh no notas realmente es que es un mod xml no es un mod sdx entonces lógicamente pues no hace no le mete tanta carga al juego entonces pues oye eso quieras que no se nota un montón pero realmente pues yo que sé yo creo que con zombies nuevos nuevas estructuras y bancos de trabajo alguna que otra herramienta y armas nuevas y tal es lo no sé lo que yo le pido al mod por cierto esto es una ciudad tocha eh ojo eh ojo que la ciudad no va de broma y tiene leñadores ahí ya nada más empezar y aquí un recinto cerrado que no sé ni lo que es supongo que será una pista de skate aquello es un cerdo si ojo madre mía yo no sé si será muy buena idea esto de meterse aquí eh que leche es que me estoy congelando quizás intentar eh pasar un poquito desapercibido por aquí a ver si puedo entrar en una casita de estas ni que sea al piso de arriba y nos escondemos ahí tranquilamente guardamos el loot que es muy importante para no perderlo vale coño si es que aquí hay abejas ya a ver hostias esto es un campo de de béisbol lol que guapo bueno a ver vamos a intentar entrar aquí que coño bueno anda vamos a romper por aquí igualmente pensé que era cristal vamos a romper esto si rompiese lo de al lado me salía más a cuenta pero bueno vale hey quería mi tela vale tenemos una piedra en la puerta así que nos podemos entretener ahí a picar y tenemos aquí un cuadrado de no sé de qué de tierra vale aquí algo algo ha pasado al generar el el prefab algo ha pasado bueno a ver aquí parece que no hay nadie y estas casas son de las que tienen una escalerita aquí son prefabs de vanilla y tiene aquí una escalerita tengo una abeja por ahí fuera tocando tocando las pezuñas a ver vamos a romper aquí rápido eso es muy bien madera no llevo ¿no? bueno si llevo madera y llevo carpenter kit o sea maravilloso vale así que nos metemos aquí rompemos esto y nos hacemos por aquí un estoraje una camita y vamos a echar una un vistacillo al pueblo a ver que a ver que nos encontramos mira por aquí ya tenemos uno y podemos aprovecharlo para ir dejando por aquí cosillas vale cofre de almacenamiento seguro sigue pidiéndonos nada más que madera así que nos vamos a hacer uno debería hacerme un par en verdad pero bueno de momento vamos a hacernos uno porque no estoy seguro de que me vaya a quedar aquí lo que vamos a hacer es ir metiendo aquí la comida toda junta y la mierda de zombie también vale y esto lo vamos a abrir ahora eso no lo quería abrir eh ahí también no lo quería abrir antes porque tenía miedo de de cargarme demasiado el inventario de cosas que siempre me pasan los primeros compases del juego siempre me pasa lo mismo entonces tenía un poquito de de miedo de eso así que lo vamos a poner aquí ¿what? eh para recoger ¿what? ¿esto qué es? ¿para hacer una receta o algo? ¿qué es esto? brave cage vale y no la necesito una llave o algo para abrir esto pues sí supongo supongo que sí que necesitaré una llave para abrir esto mmm interesante interesante vale pues nada dejamos por aquí la antorcha no nos la llevamos 80 flechitas agua que vamos a dejar por aquí un par de de botellitas vamos a llevarnos una más eso es vale gran porción de ternera la dejamos ahí analgésico sí nos llevamos un par con nosotros una vendita bueno las vendas me las llevo todas que son de las pochas y nos ponemos aquí la la antorcha y ahora sí vamos a marcar la casa ay coño la cama 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 vamos a hacernos una camita casi nacemos aquí maravilloso saco de dormir oye maravilloso esto muy bien muy bien muy bien ay joder macho así da gusto empezar así da gusto empezar por lo menos estamos aquí vivos aunque yo ya sé que vosotros sufrís cuando yo muero lo sé bueno me han dicho de que al ponerme encima la cama mira me pone y el bufo de dormir en verdad a ver build the tap un segundo y ahora me pone descansado vale aquí bueno claro están los comandos y todo esto del servidor y alguna que otra cosilla no bueno eso es interesante que lo incluya este hombre bueno pues nada chui journal esto no me si entrada del del diario o algo así no bueno a ver esto que me faltaba fabrica fogata coloca fogata y todo eso vale sí maravilloso lo que tú digas pero ahora mismo voy a salir de fiesta de fiesta no hicimos más no hicimos más hachas pues vámonos de fiesta anda mira si aquí hay un nido ok pues 17 plumitas más que vienen que ni pintado un overalls así ya nada más empezar mira 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 ya me lo pongo esto lo dejo aquí incluso ya me lo pongo agüita que viene genial genial y hay algo ardiendo ahí no sé lo que es pero hay algo ardiendo ahí yo sé que vosotros lo estáis escuchando y sé que lleváis un ratillo diciendo ya verás tú la que se va a llevar cuando salga hay algo ardiendo ahí bueno vamos allá uy librería 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 esto sí que me gusta ahí revista del sicario maravilloso y libro vacío que tampoco sé para qué sirve supongo que para aprenderme recetas o algo por el estilo vale vamos echar un vistazo a ver quién es el nota este que está ahí dentro es que esta ciudad es de las de las ciudades potentes de las tochillas que se han dejado aquí reloj y un cuenco un reloj para qué es el reloj madre mía como me encanta este es que me encanta lo de ya sabéis ya lo he dicho un montón de veces madre mía no vale todo para nada de momento lo voy a dejar ahí sé que está ahí ya sabéis que a mí esto de encontrarme con que hace que corre por qué corres por qué corres y por qué te atraviesan mis flechas por qué me vas a hacer morir ya en el primer capítulo por qué por qué por qué qué mal te he hecho yo zombie capullo que casi no le engancho la cabeza nunca ala lo que me faltaba ahora se una la fiesta al otro por qué ala me cago en la puta que parió es que es igual porque no voy a no voy a darle escapao ni de coña si es que lo llevo pegado al culo como le escapo yo a este como le escapo yo a este joder fuck tío déjame en paz es que lo estáis escuchando detrás oye si me pongo encima de un coche o algo supongo que el tío no podrá saltar así de fácil bueno una roca me la juego pero supongo que si me subo corre corre supongo que si me subo pues yo que sé ni que sea aquí el tío no le será tan fácil digo yo oye tu puta madre estate quieto coño para de bailar reches puta cabeza ahí ahí hombre ahí quieto quietecillo 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 que 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 perro que arde que cojones los perros si me coge me va a dar eh o sea al final me la al final me la me la van a liar y estoy a 30 de vida tío donde está el perro donde está el perro el perro se ha ido viene un top viene un loco de estos no eh el perro que cojones que cojones para quieto para para que hace aquí el colgado este dejadme en paz malditos cabrones y allí tengo un feral pero que cojones es esto tío un feral digo un eh no vale la he abierto uh la estamina tío uh la estamina necesito un coche aquí necesito un coche ya aquí vale bien de momento no se como pero estamos aguantando vale aguanta 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 no te muevas no te muevas al final me revientan el puñetero coche tío el perro eh que coño me ha quemado pues oye la cosa no es una broma eh joder un perro que arde un nota quemado que corre que te quiere comer un spider que cojones es esto gente madre mía estoy flipando eh vale no hemos perdido nada vale hemos perdido un analgésico ya le hemos dejado todo aquí bueno la ropa la ropa si que llevamos pero la ropa ya sabéis que la conseguimos tampoco era mi intención también salir y ver lo que lo que habíamos perdido un arco que el arco también no me jodas a ver si me van a detectar bueno a ver no pasa nada no pasa ni media nos vamos de de aquí aquí tenemos ya las cosas al seguro que era el la mesa de trabajo y estas cosas que esto si que coño si lo perdemos pues si que la liamos padre además y esto no no pasa nada lo que acaba de pasar no pasa ni media hidratación 10 y comida oye pues maravilloso vamos a comer uno nos dan algo no nos dan la caja nos lo comemos y no nos dan la caja vale ok pues voy a salir voy a salir el tío sigue ahí sabes yo con tal de que no me cojan mis cosas me la pela sabes yo lo que quiero es salir está rompiendo ya para entrar aquí tío está rompiendo para entrar aquí tío la puta que lo parió me piro por favor señor raro no me persiga señor quemado es al hombre claro es que el hombre está muy quemado bueno perdonad por el chiste malo bueno y nada ya estamos aquí vamos a hacernos otro hacha aquí un momentito no nos lleva absolutamente nada hacernosla pero vamos ese no es buen sitio para quedarnos vamos a tener que buscar un pueblo mucho más pequeño o sea esto es una puñetera una fucking locura aquí no nos podemos quedar de primeras pero vamos ni locos ahí está y con esto creo que ya nos podemos hacer el hacha ¿no? el menú va fluidísimo las cosas como son o sea muy bien de momento encantado con el con el rendimiento del mod lo que no estoy tan encantado son con los cabroncetes este es porque coño la cosa ahí está está complicadilla ¿eh? bueno a ver vamos a marcar que nosotros aquí tenemos la casa y aquí no sé si aquí hay radiación y todo pero ¿qué es esto? si es que yo creo que he encontrado una macro una macro ciudad y me he metido ahí ¿será esta la el hood? hombre no está en el 0-0 pero yo que sé ahora ya como como en la partida anterior no me ha salido bueno pues sinceramente lo que no tengo muy claro es si coger mis cosas y pirarme de ahí a toda leche lo que pasa es que lo que no me gusta es ir con las cosas encima yo creo que debería buscar otra casa ¿vale? simplemente y cuando la cuando la encuentre pues venir coger las cosas y irme para allá y por el camino pues ir saqueando y todo lo que saqué para allá y esas cosillas lo que pasa es que yo quería pasar la primera noche crafteando cosillas y esto entonces no sé a lo mejor otra cosa que puedo hacer lo que pasa es que ahí tengo miedo muchos hay muchos zombies zombies para detectarme ahí demasiados diría yo demasiados zombies para detectarme ahí o sea lo que acabamos de hacer no sé si me acabará de perjudicar de narices hombre a ver el que más me preocupa es el cabrón CTS que corre ahora mismo la verdad porque es que si dijéramos que que son como los habituales vale los habituales corren pero no corren tanto este corre más que tú o sea corre o igual o más que tú entonces coño me tiene ahí me tiene ahí un poco pillado a ver de que de que voy a hacer pero vamos me gustaría irme de ahí es que para este lado tenemos la mierda esta de bioma podríamos seguir esta carretera a ver que a lo mejor por esa carretera nos encontramos algo voy a atajar por aquí y a lo mejor por esa carretera nos encontramos pues yo que sé una una casa así un poquito alejada que sería realmente lo ideal una casa que esté un poco alejada de esto y esté un poco cerca de esto sería la hostia porque en esta en esta ciudad tiene que haber de todo de todo esto sería armarnos medianamente bien medianamente no armarnos muy bien yo ya escucho de todo armarnos muy bien y y tirar para acá como como gorrinos venir de a saquear aquí venir saquear e irme venir saquear e irme e ir así preparando la casa lo que pasa es que ya sabéis que a mí me gusta hacerme las casas en en los pueblos me encanta me encanta hacer la casa dentro del pueblo para que haya vidilla para no estar yo ahí solo en medio del campo me piro me piro porque se suena raro ese tío es un leñador suena raro señor leñador suena raro y corres más de lo habitual vale la carretera para aquí pues nada me piro para aquí voy mirando a ver si encuentro nidillos de amor necesito hacer en serio me cago en la puta que parió joder tío dejadme en paz dejadme vivir ni que sea yo que sé 10 minutos ¿sabes? dejadme vivir ni que sea 10 minutos está ahí al acecho con los vitres una puta que parió y allí va otra ¿qué cojones? si ahí hay tres ¿qué es esto? un avispero el señor que me quiere comer señoras señores ah bueno claro yo que sé a lo mejor es por el tengo que mirar como como piden claro es que estos ahora como me los cargo yo pero míralo pero mírala que me quiere comer to cabrona quita de ahí quita de ahí ¿tú me has preguntado si soy alérgico a las avispas? hija de la gran ¿eh? me cago en la vircha ¿pero qué es esto? padre ¿qué es esto? déjame irme déjame irme a ver si me paran de perseguir los abejorros ¿me han dejado? ¿me han dejado? yo ya no los escucho ¿me han dejado? sí parece que se han olvidado de mí bueno vale 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 no hay mal que por bien no venga bueno el cristal se queda ahí bueno joder una mochila bueno ahora mismo lo quedaría yo por una armita las cosas como son si se cojo los componentes aquellos a ver si uff madre mía ruedas de la minimoto oye lo que veo aquí es que el loot tiene toda la pinta de tener el sistema de vanilla a lo bruto porque ya veis lo que me está saliendo los niveles que me están saliendo me están saliendo mierdiveles 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 nueva palabra para el rea mierdiveles ¿estáis? me están saliendo mierdiveles me están saliendo cosas de un nivel muy 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 bajo lo cual madre mía que que cojones aquí se ha muerto en este coche una no sé una familia numerosa el reloj me sigue también comiendo un poquito la la moral no sé para qué quiero hacerme flechas si no tengo arco pero yo que sé me hago primero las flechas ya sabéis y luego el arco venga arco charco al chips 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 ¿cómo que chips? chips bueno está bien se ponen tontorrones eh oye me cago en todo eh esto es increíble mira aquel camino probablemente lleve una casa déjeme en paz señorita en otro momento hablamos ahora mismo me pilla un poquito liado vale ya es un zombie con un ciervo me parece se ha ido el zombie ya bueno aquel caminito eh debería llevarnos aquel caminito de allí debería llevarnos a nuestro a nuestro joder ahora un oso ahí también pero que la virgen la hombre a ver cuando probé el mod me metí a una ciudad vi que había muchísimos zombies una burrada de zombies vale y de hecho los zombies que me atacaron han sido dos grapes moras que coño es esto uvas joder vale he visto que los zombies que me han atacado cuando he hecho las pruebas de rendimiento y tal no fueron ninguno de los zombies que acabáis de ver o sea ninguno de los zombies que acabáis de ver eran el modelo de zombie digamos que me atacó cuando hice las pruebas de rendimiento y ya os digo ahora que no eran zombies normales los que me han atacado o sea con esto ya os lo digo todo manzanas vale maravilloso o sea que y esto está petado de manzanas por lo que veo porque esto 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 no es un manzano esto es madera normal vale esto si que tiene pinta de manzano y si les pegas con el puño no hay que pegarles con el hacha ahí está y te da las manzanitas vale ok maravilloso bien estoy esperando a que se me haga el arco nivel 1 de arco ole el arco de la patata bueno este sitio donde estamos ahora mismo me gusta me gusta bastante para pasar las primeras noches incluso para para aquí empezar a bueno poner nuestras cosillas y empezar nuestra bueno nuestra base hacerla por aquí por esta por esta oye no estaría mal por esta zona no lo que pasa es que a mi ya os digo no me gusta estar alejado de las ciudades porque me gusta estar en medio del moguete lo que pasa es que oye el sitio este no es desmerecedor para nada de de quedarse por esta zona el sitio está bien estamos justo al lado de la de la ciudad y tenemos un poquito de de tranquilidad también yo que se quizás sería ideal porque además esto podemos hacer cosillas aquí en esto podemos hacer cosillas aquí ya tenemos rebar frames y podemos hacer cosillas en esta estructura las cosas como son así que no se yo me lo pensaré lo consultaré con la almohada mira ya voy a colocar este saco porque así colocando este saco mira desbloqueada maravilloso y esto si no recuerdo mal tenía eso es tenía parte de arriba que va a ser donde vamos a colocar el saco este prefab ya me lo conocía no sé de qué pero lo conocía por cierto como se giran las las cosas no se puede girar no es cuestión de apuntar vale molaría que se pudiese girar vale ahí viene una señorita bueno pues el sitio o sea el lugar es muy muy guapo para que negarnos vamos a hacer un estoraje y y bueno no es la primera no es la primera vez que hago que hago vida en un en un cacharrín de estos vale una torre de vigía de estas tipo firewatch no es la primera vez que hago aquí la base y os digo que se puede hacer una base muy 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 guapa bueno vamos a ir dejando cosillas por aquí lo primero de todo y yo creo que volveré a la a la ciudad a recuperar todo todo mi lutillo y traeré todo para aquí incluso nos haremos la la forja y demás vamos a ponernos esto oye mierda lo del arco eh cago en la leche eso me ha me ha doliado bueno a ver vamos a matar a la señorita esa que nos está molestando a ver señorita lo malo de aquí pues que nos vamos a romper muchas patas carga que nos vamos a romper muchos tobillos oye se están fumando mis balas los zombies las entidades se están fumando mis balas señora no me rompa nada que no me rompo no me rompo nada eso no no le da a la señora no yo quiero bajar de aquí si salto para acá ahí está no me dirás tú que vas a correr ahora también que ya era lo que me faltaba venga en la cabeza en la cabeza headshot ahí estamos vamos mujer difunta que es esto survivor notes survivor notes mmm mmm me da la tentación de leerlo pero no lo voy a leer ¿por qué? porque recuerdo un mod hace tiempo que con estas páginas se hacían las recetas bueno pues ¿qué opináis? ¿eh? hacemos una mezcla un mezcladillo de firewatch y seven days to die ¿cómo lo veis? yo lo veo bien ¿eh? yo lo veo bien de todas maneras eh ya ya veis voy a intentar acercarme a la ciudad vamos a dar esta pause antes de nada voy a intentar acercarme primeramente a la ciudad coger todo mi loot y escapar por patas de allí pero por patas intentar llegar aquí sin morir sin morir tendré que pillar algo de agua por ahí lo tiraremos arriba la caseta cogeremos las cosillas y nos vendremos para aquí y aquí intentaremos empezar a hacer vida prepararemos esto un poquillo y empezaremos a hacer vida aquí cerquita de la ciudad así podremos ir a visitarla siempre que queramos y yo creo que que es buena idea ¿no? que es buena idea pues nada chicos vamos a ir dejando el vídeo por aquí ya llevamos tiempo suficiente eh me ponéis por los comentarios lo que opináis sobre este mod la verdad es que a mí me está me está gustando ¿vale? pero bueno a ver yo también soy sincero los mods que tienen así cositas nuevas y tal al principio a mí me emocionan muchísimo porque tienen un montón de contenido nuevo y a mí eso me chifla me encanta sin más así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado lo dejáis por ahí con un buen like que yo me entere que os está gustando y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like!